Aparecieron una serie de normas y de requisitos para aprobar la extensión del estado de emergencia, se lo aprobaron por 17 días al gobierno, con la condición de que el gobierno tiene que actuar con transparencia, de que tiene que hacer las pruebas rápidas que el gobierno no quiere, porque si se hicieran las pruebas rápidas, aquí, aquí ya se hubiera avanzado bastante en la lucha contra ese famoso Coriz. Y debo decirle que otra cosa es que hoy fue un día en cierto modo positivo para Macorís, en el informe que dio Salud Pública, hoy no hubo muertos de coronavirus y apenas hubo tres contagiados, cuando se han presentado hasta ochenta contagiados en un día San Francisco de Macorís, ya está llegando a los seiscientos contagiados San Francisco de Macorís, tiene noventa y nueve recuperados y bueno, miren, si el tiempo me hubiera dado, yo vine para leerle, porque yo tengo un compromiso de luchar contra la ignorancia, porque la ignorancia no se puede imponer ante la ciencia, ni ante el saber, y ayer una señora me llamó, de esas que quieren privar en más religiosa de la cuenta, pero resaltando el fanatismo, y yo traje varios editoriales que se lo iba a leer aquí, condenando la acción de ese peregrino, y condenando esa ignorancia de un pueblo como Puerto Plata, recuerda que tenemos más tiempo que no se puede presentar en próximo. Miren, hay que leer esos editoriales del periódico Hoy, del Caribe, de Diario Libre, de... del Instituto Diario, condenando esa acción, y condenando esa mala jueza, Catia Miguelina Jiménez, del Tribunal Constitucional, y una jueza que se ha destacado por su firmeza, y por su sentencia, que son históricas en este país, Catia Miguelina Jiménez dijo, y se preguntó, que si no estaba preso el famoso peregrino ese, porque ese señor lo que ha llevado es una situación a Puerto Plata, que puede tener consecuencias devastadoras para aquella ciudad y para el país, mientras todo, y debo decirle señores, debo decirle, que va a correr, chate en la calle, hay que andar este pueblo, como yo lo ando de supervisión, sin desmontarme, en mi vehículo, para ver cómo va el estado de emergencia, de confinamiento, y la gente está en la calle, y andando en los vehículos aquí, es más, me decía un prestigioso gallero hoy, oigan esto, lo que es este pueblo, un prestigioso gallero, que en Jaya se hicieron el domingo, y que a él lo invitaron a jugar gallo a Jaya, 15 peregrinos el domingo, y en la guardia arriba se está jugando gallo, violentando, o sea, desafiando lo que son las normas, sanitaria, para ver si definitivamente salimos airosos, frente a este fenómeno, una cosa increíble, que un pueblo, porque déjenme decirle, si el pueblo no pone de su parte, si el pueblo, en su mayoría, no se acoge a la normativa, para confinarse, para hacer un sacrificio, y definitivamente, en base a ese sacrificio, ir reduciendo, los devastadores, resultados de esta pandemia, y más que, hoy dice Juan Ubiere, lo mismo que yo he estado diciendo, que Danilo tiene un plan, aprovechando esta crisis sanitaria, Juan Ubiere hoy llama, a la oposición a unificarse, frente a los planes que tiene Danilo Medina, de querer quedarse más allá, en el poder aprovechando esta pandemia, entonces, yo les voy a decir lo siguiente, si no adoptamos, dime, si no adoptamos, la posición, más exacta, así, Jorge Colita, esta foto, dice aquí, es mentira, Omar, el tío mío, murió anoche, y me salió, en el conteo de hoy, oh, oh, pero, míralo aquí, ángel, presentó, mira, el tío de Jorge, que es uno de los técnicos, más calificados, más profesionales, que tiene, Telenor, y al cual le doy las gracias, por los esfuerzos que siempre hace, para que este programa, también lo hay, murió anoche, y entonces, no lo contaron, pero, si murió anoche, Jorge, también hay que dejarle, porque no puedo ser mesquín, los, eh, los informes, terminan, todos los días, a las seis de la tarde, o sea, el informe de hoy, recoge lo que fue, el día de ayer, hasta las seis de la tarde, si el tío de Jorge, murió en la noche, entonces, mañana, en el informe, que va a dar el ministro, es que va a salir, esta muestra, mañana, y aprovecho, para, eh, darle la condolencia, y se aborre, no sabía, que su tío, estaba, pasando esa situación, y lamentablemente, es de la gente querida, que tiene el Telenor, vuelvo y le doy la gracia, al amigo y hermano, Julio, presidente de Telenor, que hizo un gran esfuerzo, para que en esta parte, nosotros, pudiéramos salir hoy, después de los desperfectos, que se presentaron, al principio, de este programa, y se hizo un gran esfuerzo, el amigo y hermano, Julio Vargas, le doy la gracia, y le doy un abrazo, eh, debo decirle, que, si lo, si este, pues, yo presenté, este video, en Nueva York, un señor, en el downtown, totalmente vacío, la calle, pero aquí, no se ha querido tomar la medida, ni se ha querido imponer la autoridad, la autoridad, para que haya un real confinamiento, y, esta pandemia, pueda detenerse, esto se ha cogido, como un relajo más, y, déjenme decirle, que así no va para ningún lado, para ningún lado, bueno, este, le decía, que, dice, la, 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 la candidata senadora de Puerto Plata, Ginette Burnigan, que, el coronel de la policía, que suspendieron en Puerto Plata, que el jefe de la policía, había dado la impresión, dice ella, Ginette, que es una figura, importante de Puerto Plata, pero también vi la asociación, de, de comerciante, el presidente de la cámara de comercio y producción, responsabilizando, sin dejar de culpar, al alcalde, que tuvo su responsabilidad también, pero, dicen esa gente, oh, y la policía, que andaba escoltando, a este famoso peregrino, este charlatán, bandido, este estafador, eh, y la roja, y el 9-11, y la gobernación, y lo que yo dije ayer, y como este hombre, viene de la capital, y atraviesa todos estos pueblos del Cibao, hasta llegar a Puerto Plata, y de que estaban las autoridades, porque eso hay que decirlo, bueno, entonces dice Ginette Burnigan, que ese coronel, nos lo suspendieron, eh, si, vamos a poner, el video, vamos a ver Jorge Luis, a Ángel, a Ángel, estoy conmogerme la cabeza, porque a morirse el tío, vamos a ver, ve a ver si lo, si lo puso, entonces, oigan lo siguiente, fue porque dice que el coronel, quiso, dispersar, a los feligreses, que andaban detrás del peregrino, esa multitud, y él echó agua, porque Santiago, para dispersar a los que,